¡Suscríbete al canal! ...se entiende mejor la interrelación que existe entre los distintos sectores productivos y las distintas necesidades de la sociedad. Y también lo que es muy interesante es cómo uno se va dando cuenta que acá estamos todos acumulados, la tercera parte de la población del país, y hay una riqueza inconmensurable, no sólo en tamaño, sino también en diversidad, en variedad y en belleza, ¿no? Que, bueno, que causaría una acción inteligente de distribuir un poquitito mejor la población del país en todo el territorio nacional. Y además, bueno, como estoy muy cerca de publicar mi nuevo libro, que no es de economía este, sino que es de turismo, y bueno, tiene que ver un poco con impulsar la industria del turismo, que es una industria transversal, porque es una industria que genera industria en todos los sectores productivos, que genera empleo para todos, y que además de cuidar nuestras divisas, porque si la gente conoce a Argentina no se va afuera, porque Argentina es un país... hay que irse afuera para conocer, obviamente, pero digo, hay gente que no conoce, ¿cómo puedes decidir qué hago? ¿Me voy a Catamarca? Y si no sabes lo que es Catamarca, ¿cómo vas a tenerlo dentro del espectro de tus posibilidades de decisión? Entonces, conocer el país es además importante financieramente para cuidar nuestras divisas, y el desarrollo, instalando la marca argentina en turismo internacional, también trae divisas al país. Así que es muy interesante, ¿sí?, hacer un poco todo eso, ¿no? Tu columna de hoy. Bueno, acá me pongo un poco más duro. Bueno, yo siempre agradezco que me publiquen los artículos ahí en la NACAMPOP, en la nacionalipopular.com. El artículo de este fin de semana se llama Cerca de las razones del nunca más. O sea, es un poco duro, pero necesario, porque el nunca más tiene que ver con cuestiones de la dictadura, y también tiene que ver con razones económicas, ¿no?, y políticas. Y acá tenemos hasta amenazas, ¿no? Hay comunicados de Mauricio Macri que explicitan el plan de gobierno que tendría cualquiera de sus espacios políticos, es decir, Larreta, Bullrich, Milley, Vidal, ya sabemos que Milley está en otro partido, pero él responde a los mismos intereses. Ellos incluso hablan de, y acá es donde me pongo por ahí un poquito más duro, ¿no?, porque ellos hablan, bueno, Macri en su nuevo libro habla de un segundo tiempo, y la lectura económica, política, es que sería el cuarto tiempo del neoliberalismo, neoliberalismo, porque el primer tiempo del neoliberalismo fue la dictadura, el segundo tiempo del neoliberalismo fue el menemismo, el tercer tiempo del neoliberalismo fue el primer gobierno de Macri, y único, y el cuarto tiempo sería que no va a ser un gobierno de ellos, que sería el cuarto tiempo que no va a ser del neoliberalismo. Incluso yo sostengo esto porque no solamente que estoy sugiriendo a la lectura una autorreferencia, digo, lo que digo es que se conectan muy rápidamente los dichos de Macri, o de ellos, digo, ¿no?, Milley o Bullrich, con los dichos de José Alfredo Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976. Estos se pueden encontrar en YouTube muy fácil, ¿eh? O sea, digo, no crean solamente lo que escuchan, sino, búsquenlo en YouTube, José Alfredo Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976, donde decía, se vienen cambios estructurales muy profundos, lo mismo que dijo Macri, lo mismo que dijo Milley, cambios estructurales muy profundos y muy rápidos. Y Martínez de Hoz habla de la liberación de las exportaciones, de la liberación de las importaciones, de la liberación del dólar, de las privatizaciones. Y, bueno, en el segundo tiempo del neoliberalismo, que fue con el menemismo, se procedió a las privatizaciones, y ya Macri, o Milley, o Bullrich, o... Larreta no tan explícito, porque medio que se cuida un poquitito, pero también hablan del achicamiento del Estado, ¿no? En palabras de José Alfredo Martínez de Hoz, hubiera sido eliminar los gastos superfluos del Estado en los medios de comunicación tipo TN o qué sé yo, sería dejar de darle de comer a los vagos, ¿no? Digo, es el mismo anunciado. Lo que pasa es que se adapta a cada momento histórico, pero es el mismo y responde a los mismos intereses. Y las consecuencias son las mismas. Y lo hemos vuelto a vivir, lamentablemente, durante el gobierno de Macri, en el cual se destruyó la industria, se destruyó el empleo, se destruyeron las finanzas del país, y aumentó el endeudamiento. Cada vez, cada vez aumenta a mayor velocidad, no el endeudamiento, porque con la dictadura fue a razón de 5.000 millones de dólares por año. Con el menemismo fue a razón de 16.000 millones de dólares por año. Y con el macrismo, 32.000 millones de dólares por año. O sea que, si hacemos esa regla exponencial, imagínense lo que sería el cuarto tiempo del neoliberalismo, ¿no es cierto? ¿Qué es esa cifra? El aumento del endeudamiento nominal por año. ¿Sí? O sea, Macri fue 32.000 millones de dólares por año. Más o menos, 4 por 3 son 130.000 millones de dólares, más o menos, lo que aumentó el endeudamiento en tan solo 4 años. O sea, con el menemismo, digamos, especialmente lo que fue la convertibilidad, desde el 91 hasta el 2001, también aumentó más o menos en eso, fue desde 60.000 hasta 220.000 millones de dólares, o sea, incluso más, pero fueron 10 años, ¿no? O sea, lo de Macri fue en 4. Entonces, por eso, la velocidad de aumento del endeudamiento es mucho mayor. Y, bueno, ellos ya lo están diciendo, digo, porque es importante recordarlo y que la gente esté alerta y que lo podamos conversar en las mesas. Algunos dicen, ¿no? Vieron que la frase es, no, acá no se habla de política. No, no, sí, hay que hablar de política, porque si no, los pueblos vuelven a ser engañados. Esto hay que hablarlo, porque ellos, yo me acuerdo, en el año 2015, previo al balotage, que yo tenía algunas discusiones, charlas, digo, discusiones bien, ¿no? Con alguna gente de la izquierda, que yo les decía, mira, Macri va a ser, Macri haría, yo estaba en ese momento, diciéndole, bueno, voté Nacioli, porque Macri va a ser esto, 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 las palabras de Martínez de Hoz. Y me decía, no, vos porque sos un fanático. No, 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 pero si él lo dijo que lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, después finalmente me dijo, Julián, tenía razón. Bueno, para que no vuelva a ocurrir esto, tenemos que hablar, y tenemos que decir que tanto Macri, como Milley, como Bullrich, están hablando del achicamiento del Estado, de la reducción drástica del gasto público, que eso significa recortar la inversión social, significa recortar salud, educación, transporte, turismo, finanzas, agua potable, alcantarillado, bebiendo, urbanismo, todo lo que significa inversión social para mejorar la vida de la gente. No, no van a recortar el dinero que lo fugan en la bicicleta financiera, porque los tres periodos que tuvieron, con la liberación del dólar, ¿no? Que querían ellos la libertad para entrar dólares y sacarlo del país libremente, y en medio agrandar los montos de dinero con tasas de interés exorbitantes, esa libertad de operación que tuvieron, que quisieron, ya lo están diciendo, que lo vuelven a querer, ¿no es cierto? Que vuelven a querer el dólar único, que vuelven a querer la libertad para operar con el dólar financiero, no productivo. Entonces, es importante recordarlo, y también, alguna cosita que tiene que ver con enunciados concretos de esta semana, que también decían de volver a privatizar los fondos previsionales, ¿no? Esto lo hemos conversado en las últimas semanas, recorremos cómo fue eso, ¿no? Porque las jubilaciones estaban congeladas en 100 dólares, ¿se acuerdan? Y, incluso, nada para festejar tampoco, pero durante, no es algo para decir, uh, que lo que se logró, es lo mejor de la historia del mundo, pero durante el final del gobierno de Cristina, las jubilaciones mínimas estaban en 500 dólares. Entonces, digo, parámetros a donde uno quiere ir y a donde uno no quiere ir. ¿Y ahora en cuánto están? Y ahora están más o menos, más o menos, según cómo se calcula, ¿no? Pero más o menos por 300, o sea, estamos por el medio, digamos. Pero casi la mitad, un poco más de la mitad. Claro, o sea, estamos mal, la jubilación no alcanza, los salarios no alcanzan. Además, durante este último periodo que empieza con el gobierno Macri y lamentablemente, lamentablemente, además, en simultáneo con un montón de cosas que se lograron con este gobierno, la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos no se ha recuperado. Y esto es para un gobierno que tiene la bandera peronista, sería un fracaso rotundo, porque es lo más importante. ¿Qué es lo más importante que tiene que proponer un gobierno peronista? La movilidad social ascendente, la inclusión social, la mejora del poder adquisitivo de los laborantes, de los trabajadores, de los que producimos la riqueza, porque ellos, ahí incluso estaban en el coloquio de ideas, debatiendo estas, a veces, ideas contradictorias, porque ellos son así. Ellos pareciera como que se creen que los empresarios son los que producen la riqueza. Bueno, son distintos factores productivos que producen riqueza, pero sin la clase trabajadora y sin la clase trabajadora con un buen nivel de ingreso que pueda consumir, el empresario se muere de hambre. Sí, Henry Ford, básico. Claro. Decía que él hacía coches para los trabajadores y que entonces los trabajadores tenían que ganar plata para poder comprarse un coche. Y fue el que puso las ocho horas de trabajo, Henry Ford. Mirá. Y claro, y luego, y luego, justamente para que los propios empleados puedan comprar el auto que fabricaban. Puedan comprar el auto que fabricaban. Ahí está la confusión, la tibiza del presidente de la nación sin resolver estas cuestiones básicas como es la inflación y demás, es lo que hace que la gente joven frente a planteos contundentes como Millet y como Macri crean que el resultado es una cuestión de actitud, digamos. Si este es un tibio, entonces uno que sea enérgico va a ser mejor. Ahora, este es tibio en mejorar las cosas y ellos son enérgicos en cagarle la vida a todo el mundo. Porque es lo que han hecho siempre. No es porque yo diga que sea un bueno o malo. Es lo que han hecho siempre y lo que plantean. Lo que pasa es que la gente no termina de decodificar. Cuando no tiene una cultura política, ¿qué quiere decir lo que están diciendo? La gente cree, por ejemplo, que el mayor gasto del Estado es para bancar vagos, cosa que es un delirio. Si pudieran trabajar la gente no habría nadie vago. Los únicos vagos son los ricos. Hay que tener en claro que una sociedad se construye con el trabajo. Y eso los trabajadores lo saben de memoria. Porque si no, ¿de qué van a vivir? O ustedes se creen que el tipo que recibe una ayuda porque no tiene trabajo va a vivir con eso. Es imposible vivir con eso. Una cosa es tirarle una cosa maravillosa que hubo gracias a la decisión de Amado y de Néstor y Cristina de sacarle de devolverle el dinero a los trabajadores con las AFJP sacarse de las a las AFJP pero se estaban robando el ahorro de la gente de una manera escandalosa con un costo para los trabajadores mucho más grande que toda la demás AFJP del mundo es lo que permitió la asignación familiar por hijo y eso es la primera vez que las madres tuvieron con un compromiso de vacuna de todas las cuestiones tuvieron la posibilidad de tener un peso para atender las necesidades básicas de sus hijos un peso encima con un montón de obligaciones ¿Y la ley de moratoria es jubilatoria? Claro y eso fue extraordinario la cantidad de millones de personas que habían durante años hecho contribución con sus respectivos impuestos porque la gente tiene que saber que la jubilación está compuesta con un 40% por el ahorro de los mismos trabajadores y un 60% por el aporte de la comunidad a través de los impuestos es decir que los impuestos lo que hacen es bancar las jubilaciones no es que no es que este responden directamente al aporte de cada uno eso es el 40% el 60% restante son impuestos que hay cuando la gente compra un chicle compra un kilo de hierba y eso lo hacen todos los pobres tanto como los ricos si está buenísimo el planteo Martín por un lado digamos completando lo anterior que siempre decimos la ganancia es un producto social la ganancia empresarial es un producto social y por otro lado pensar en en esto que vos decías que se plantean como duros ¿no? es decir no le vamos a dar subsidios a los vagos por ejemplo este vamos a ser duros con los alumnos rebeldes ¿no? como estuvimos conversando las semanas pasadas y con los reclamos populares se olvidan que nosotros los viejitos hicimos la laica y libre pero ¿qué pasa? dicen que van a ser duros con los reclamos ¿no? y ahí es donde están las amenazas de Macri que recuerdan a la dictadura lo mismo que la persecución que está haciendo el gobierno en la ciudad de Buenos Aires con Baracio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña este pero no dicen que van a ser blanditos y frágiles con las corporaciones y que van a ser blanditos y frágiles en términos de quitarle también los subsidios a la gente pero se la dan a las corporaciones los subsidios a las corporaciones los subsidios a las cooperaciones cuando le dan a una persona 20 mil pesos para que no se muera de hambre le dan 20 millones de pesos o 20 millones de dólares a una empresa para que se desarrolle ojo con esto tengan claro que los subsidios donde se va la mayor cantidad de dinero del Estado que junta toda la gente con sus impuestos comprando chicle comprando yerba se lo dan a los empresarios y además la deuda externa nuestra que viene de herencia es para pagarle la deuda a los empresarios que es decir que los tipos se compran casas se compran yates se compran mansiones que si después la pagamos todos los desocupados confirmando lo que dice Julián hubo una declaración de la Bullrich que pasó desapercibida y a mi me asombra entre otra cosa que coincide con lo que vos decís salieron Macri y ella a decir que las fuerzas armadas tienen que volver a hacerse cargo de la seguridad interior o sea el nunca más pero dijo otra cosa peor que si ella la designa presidenta en una semana va a acabar con los planes sociales en una semana pero oye esto acá es donde viene la provocación lo consulté con Macri y con Stanley textual dijo lo consultó con el embajador que esto parece joda y bueno son los agentes de la colonia por eso te digo y claramente Patricia es un punto de la CIA claramente por eso estuvo montonero para darle la vida a la gente por eso cuando puso una bomba no explotó porque no tenía que explotar incluso otra cosa más del nunca más y relacionado con Bullrich esto se pudo leer en diarios no tan nuestros que parece que muchos empresarios se acercaron a Bullrich y le dijeron pero si con toda la apertura comercial y demás que va a pasar con las pymes le preguntaron y la misma frase de la dictadura que se puede ver en la película Plata Dulce que la recomiendo porque la película Plata Dulce que además son actores impresionantes con las actuaciones memorables pero muestra digamos cómo se produce la reconversión de empresas productivas a agencias intermediarias que importan y comercian ¿no? Plata Dulce YouTube claro y Bullrich dijo bueno que se hagan oficinas lo mismo que había dicho Macri cuando estaban quebrando las empresas bueno hay que reconvertirse el que produce bueno ahora que se haga comercio de productos importados mientras tanto dejamos de producir así como Martínez y con Vene nos fundimos todo exactamente y Julián ¿qué hacemos con los reformadores de precios? yo vi algo esta semana entre la semana pasada hasta hoy que me asombró la banana estaba el jueves a 180 pesos el kilo cuanto antes se vendía por docena el viernes estaba 240 y el sábado 340 ¿por qué? te digo esto y por ahí cerramos con esto esto funcionó en un momento en la Argentina el tema de los precios cuidados cuando estaba en la Secretaría de Comercio Augusto Costa con Axel Kicillof como Ministro de Economía cuando se comenzó a investigar en toda la cadena de producción comercialización distribución y comercialización desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado para evitar los abusos de posesión dominante de aquellos eslabones en los cuales están los grandes formadores de precios que hay tres empresas que fabrican leche por ejemplo entonces ¿cómo lo controlan? Julián Denaro muchísimas gracias un abrazo para todos feliz día de la madre para toda la madre y bueno y feliz Juan Domingo para todos La mañana del domingo con Martín García Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas de la María de la María de la María de la Lady